Como ustedes han visto, a lo largo de este programa hemos tenido talento tabasqueño total y completamente en vivo. Y ahora sí tengo el gusto de platicar con Lili Escalante, quien es nuestra invitada musical del día de hoy. Lili, bienvenida a Coctel Musical nuevamente. ¿Cómo estás? No, muy bien. La verdad que está padre venir otra vez al programa y grabar. Realmente está muy bonito venir y presentarse. Nos da mucho gusto que nos acompañes de nueva cuenta aquí en el programa. Estamos en vacaciones, estamos disfrutando de este delicioso verano. Y qué mejor que con esta invitada. ¿Quién es Lili Escalante? Mira, no sabría decirlo, es que hay muchas partes de Lili Escalante. ¿Cómo te podrías describir en este momento? Mira, como Lili Escalante, pero creo que a veces es como el solo Lili, Lili Escalante. Es como, hay veces en las que como que somos diferentes, no diferentes, sino simplemente que es como con los amigos. Es más como de que, ah, sí, oye, ¿qué tal? Y hay partes en las que tiene que uno ser más... ¿Qué personalidad te identificas más? Mira, realmente de hacer, de estar libre, ¿no? De que literal llegar ahí. El ser libre definitivamente yo creo que te ha permitido llegar hasta donde hoy has llegado a ser un intérprete, a ser una gran cantante. ¿Cuánto tiempo ya picando piedra, tocando puertas en el estado y en otros lugares para ser hoy Lili Escalante hablando en el ámbito musical? En el ámbito musical, seis años ya, realmente seis, siete años creo, por ahí seis, siete años, por ahí que inicié la música desde muy pequeña. Y literal empecé cantando canciones como de Pedrito Fernández y así, o sea, muy básico, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta o cómo decidiste que te querías dedicar a la música? Mira, realmente fue, creo que fue como que me fui metiendo, metiendo más y llegó un punto en el que dije, quiero, quiero llegar a más. Sí, realmente hay uno en el que sí le dan eventos o esto al otro, pero como que no se satisface uno mismo, dice, no, no es suficiente, como que hay algo que... Aspiras a más, ¿no? Como que tienes esta inquietud de más. Sí, de hecho, ahorita, qué bien que lo tocas porque igual, pues tengo como cositas ahí en la mente que quiero... Claro, como toda cantante, como toda artista. Exacto, proyectillos ahí que a lo mejor se hagan, a lo mejor con el tiempo se regeneren y se haga otra cosa, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero pues está, o sea... ¿A quién le canta Lili? ¿Al amor, al desamor, al universo? ¿A quién le canta Lili? A todo, realmente, pues realmente canto universalmente de todo género y de todo lo que sea, ¿no? Realmente, o sea, me gustan ciertos géneros y me gusta esto, pero pues de repente depende del evento, ¿no? Es como que, pues ya... Si voy a un tipo de evento, pues ya es como que sé meter... Si más adelante, digo, yo sé que ahorita eres libre, como tú bien decías, de que puedes escoger el género que te guste, que desees interpretar, si más adelante tuvieras la dicha, tuvieras la oportunidad de llegar a un ámbito nacional, poder tener el sello o el respaldo de una disquera, ¿qué te gustaría, qué género te gustaría con el que la gente se identificara y dijeran, esta que está sonando en la radio es Lili? Claro, claro. Mira, fíjate que me gustaría, porque me gusta, de hecho, en sí, mucho los estilos como es el blues, jazz, soul, todo ese estilo de música, entonces compongo igual, entonces cuando compongo suelo hacerlo para ese estilo de músicas y pues no sé, como que le tiendo a dar ese estilo musical a ciertas... A ciertas... A ciertas letras. A ciertas letras, algunas, ¿no? Nada más. Entonces, pues creo que me gustaría mucho, sería como algo muy bueno hacer ese tipo de... De género. De género. Oye, Lili... Es complicado, pero... Es complicado, definitivamente, me imagino que sí, pero trabajando duro, estudiando mucho, puedes llegar a consolidarte en el género que más te guste y que más te sepa a gloria interpretar. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales por si alguien te quiere contratar para algún evento social? Arroba Lili Escalante OG en Instagram y Facebook Lili Escalante, entonces, pues, para que me sigan y pues para que ahí estemos... En contacto. En contacto con todo el mundo. Perfectísimo. Lili, te agradecemos mucho que nos hayas visitado en Cóctel Musical en estas vacaciones. Un gustazo, Cóctel es tu casa y te esperamos con próximos proyectos de nueva cuenta aquí en el programa. Muchas gracias, Lili. ¡Gracias! ¡Gracias!